Bueno, así que seguimos por acá en un nuevo video, Mamari. Así es, claro que sí, amigos, y estamos muy contentos por haber traído este regalo a Chabelita, ¿verdad? Las niñas hoy van a andar como princesitas, bien vestiditas, y gracias a la familia que les donó esta ropa muy preciosa, y pues le tiene mucho amor, yo miro que le tiene mucho amor a las niñas porque siempre que me ha mandado esta persona para niñas, me manda siempre, siempre dice con mucho cariño, así es que gracias a la familia de caballeros. Bueno, entonces ya para irnos pues nos pide acá Chabelita, ahí quisiera escucharla porque dice que tiene necesidad, no sé, cuéntanos ahí Chabelita. Dice Pablo que yo ha querido ayudar a mi mamá, ¿verdad? Pero como la verdad que soy mujer, no puedo. Y pues mire la casa de ella, como botella, y yo le he dicho a ella que pide ayuda, pero ella dice que le da pena. Pero hay veces que a uno le da pena y nada consigue uno. Y es mejor, como le digo yo a ella, que saque un poco la vergüenza, ¿verdad? Porque la verdad, hay gente que lo andan ahí julgando a ella, que lo julguen algún día, lo van a pagar, ¿verdad? Porque yo así le digo a ella, yo le digo a ella, yo no le puedo ayudar a mamá, le digo yo, porque soy mujer, pero yo fuera hombre tal vez lo ayudaría. De trabajar, ¿verdad? Ajá, pero no, más bien que estoy al cuidado de mis hijos, medio con él, ¿verdad? Con mi esposo, pero no nos alcanza lo que él gana. Pero la verdad que yo le he dicho a ella que pide algo ahí de ayuda, ¿verdad? Para que lo ayuden a ella. ¿Y qué es lo que usted? Cuéntenos, doña Marta. Como dice su hija, a usted le da algo de vergüenza o pena. Sí, es cierto, a mí me da pena y me da vergüenza porque a veces que abren la gente de uno es lo que me da pena a mí. Porque estoy aquí y tengo mi casa, pero no, yo siento que sabe que me da tristeza mucho porque mi esposo falleció como siete meses ya. No puedo componer mi cocina. Es lo que me da pena a mí. Me da saber que mi cocina está rota, me cae agua. Y tengo una mi hija todavía en la parte de mí. No podemos hacer nada, luchamos. Y hacemos esto y hacemos otro, pero no podemos levantar la casa. Como dijo, tengo mis hijos que ya están aparte. Y tengo un varón que está algo enfermita. Aquí está mi varón. Y me da pena con él. Y cada poco le agarra como ver ataque, como los nervios. Él no se duerme de noche. Y hasta que le compro una neurobión, entonces le duerme la noche. Le doy unas hojitas de unos montes que me adhijieron. Y por eso él no lo saca el pelo, porque no se deja y lo tengo que agarrar y lo quiten el pelo. Es lo que yo estoy pensando ahorita, ¿sabes? Y mi hija me dice, hable, mamá. Pero a mí me da vergüenza, le digo yo. Pero ella me dice que no tenga vergüenza, mamá. Hable, me dice. A mí me da tristeza, porque él ya no está. Ya no hay quien me ayude. Me ayude, pero no tanto. Yo mismo me ayude, porque yo voy a hacer mis tamales. Lo vendo. Ves que solo fiado se va. ¿Qué es lo que tiene una venta? Sí, solo fiado. Se va, mira, ahorita me deben la gente, no me han pagado. Y como lucho yo, voy a traer mis manos de leña para no pagarme la leña. Y ahorita pues debo dos tareas de leña, no lo he terminado de pagar. Y lucho con mis tamales. Hago mi venta, pero no rinde el piso, miro yo, como todo el fiado. Tiene dos niños en su cargo, está él y está la niña. Y mi mamá, que ahí está conmigo también. ¿Cuántos años tiene su mamá? Ay, saber usted, ahí está. Anda a traer su papel de unáname. Ahí está la cabecera, la cama. Pero todavía camina ella. Bien, camina ella. Pero hay veces que dos días no se levanta. ¿Dos días que no se levanta? Ya está para que uno la ande agarrando, para que ella no se caiga, la he visto ahí. Este ya tiene 10, me está diciendo. No me da pena, a veces que vienen a gente también a sacar mi viejo, pero... No me da pena, no me da pena. Ah, pero ya la han grabado anteriormente. Sí, pero... Ya, pero... Ella no habla de eso, de cómo le boté a sus caras. Por la pena que ella tiene, pero la necesidad también, No tiene ni esposo, y con el niño enfermo también. Quiere ganas así. O sea que tiene ella 88 años. Algo así. Ya está la ancianita, ya, mamá. Ya, ya está grande, ya. Bueno, o sea que, en otras palabras, usted ya no tiene esposo, no tiene quien por usted. Sí. Y aparte de eso, tiene a cargo él, así enfermito. Tiene a su hija, que está por ahí. Ajá. Y la abuelita. Sí. Sí, para estar dura la cosa. Ajá. Bien, doña, doña Marta. Este, yo le voy a decir algo, como yo siempre digo, pedir no es vergüenza. Sí, es cierto. Incluso la Biblia dice, pedid y se os dará, dice Dios, ¿verdad? Ajá. Y buscad y hallaréis. Sí. Y dice, tocad y se os abrirá. Como quien dice, pido, voy a recibir. Ahora, si agarra la fuerza, ahí sí está malo. Ah, sí, es cierto. Pero, desde que las personas ya están viendo este video, y al momento de que lo miren, pídele a Dios cuando usted se acueste, y dígale, Señor, tócale el corazón a algunas personas, para que me ayuden. Y ya verá que para Dios no hay nada imposible. Si quiere, la lámina que me regalen, le digo. Yo voy a ver cómo voy a hacer para comprar los orcones. Le digo, yo voy a ver cómo va a ser para comprar los orcones. ¿Cuánto estoy? Ajá. Ahí, ahí es donde cae mucha agua. Si, ya está quebrada la lámina. Sí, sí, todo está quebrada. Yo a mi papá lo he dejado así. ¿Sí? Cuando él estaba aquí. Él lo compró ahí. Él llora cuando cada vez que yo vengo con él, me dice, mira. Da tristeza, ¿sí? Él así me decía cuando yo venía con él. Él me decía. Aquí está quebradita. Vendiendo que tiene por arriba y es que tiene sal. Eso él lo ha dejado así. Él lo ha dejado hecho así. No. Sí. Pero el marido de la señora, es que para todos me regalaron todos los orcones. Un trabajo que todo el gran hoy tenía ahí. Contraban los chuchas, ¿verdad? Ya no. Ya no. O sea que con lámina ya se mejora aquí. Eso es lo que ella dice. Lo que sea con lámina. Yo así le digo. Igual está ahí también. Ella como hace su venta, mira ahí tiene sus peroles, lo que tiene su maíz. Y aquí se recogen su maíz. O sea que la lámina realmente ya no sirve. Ya no sirve. Y ahí está. Donde ella cocina. Le coge sus peroles de maíz para su venta. Cita. No. Ajá. Ay, Dios, es triste la vida. Quedarse una mujer sola, sin esposo. Y con un montón de responsabilidades encima, ¿verdad? Gastos. De todo. Pero... Se murió posticulado. Lo que no, si no, era mamá. Sí. Creo que era un niño así en perro. Ajá. ¿Qué edad tiene él? 37. 37. O sea que él ya es adulto. 37. ¿Y de así nació? O a los cuantos años. Pero él, como le digo, que es de 12 años, le agarró el mal y ya no le quitó. Ya se le quitó y comenzó y comenzó. Esa te iba tres o cuatro días en el hospital. Ahí volvía a venir a trabar. Ahí a los seis meses, cinco meses, le volvía el ataque a trabar. Ajá. Entonces ahora acá, gracias a Dios, que ya no le da, pero los nervios no lo dejan dormir. Ajá, no duerme. No duerme. A veces, dos noches no se duerme. Ajá. ¿Pero come bien? Bien, come, come bien. Ajá. Sí. Yo le digo que yo, yo lo hace, yo todo. Y pierdo el pelo así grande, se mira más de la... Yo lo hace, yo lo baño, todo. Ajá. Si uno dice que usted está... Ajá. Ajá. Y por eso ella dice que no va a ir a trabajar, si ella quiere ir a trabajar. Yo que yo iba a ir a trabajar, como la pena de él. Mi mamá no puedo salir, le digo yo. Se siente maniada ella conteniendo a su mamá, que sí está ancianita ya. Como ella está más allá conmigo, no se quiere estar más allá con la María. Sí, somos dos, pero no se quiere estar allá. Un ratito va a ir a estar allá, un ratito ya venía. Y ella está más allá conmigo. Pero otra pregunta, aquí el de ustedes es propio. Pues miren, Pablo, yo como le digo, no es propio mío, pero mi hijo me ha dado que yo hago mi casa. Ajá. Pero solo así de los concitos, de láminas, pero así de una vez de uno, no, sí, pues, solo así de, ajá, sí. Lo vi le dijo que uno le puede mover de un lado para otro. eso es lo que es. Pero un hijo, es un hijo. no. No. Sería que. No tiene corazón de ser uno de ellos. La mamá lo quiere y compóngalo ahí. Pero yo no puedo ayudarle, mamá me dijo. ya estamos atrasada, me dijo, nuestro hijo, me dijo, y tengo que ver qué hago con él. Y, y también, su mujer que ya está esperando. Mami, veníte. Ajá. No puede ayudarme. Mami, veníte. Bueno, esta es la realidad acá en Guatemala. Ustedes y nosotros, pues, grabamos estos videos. Y de hecho, así se llama el canal. Así es Guatemala. Y así está nuestro país. Mucha gente, como doña Marta, necesitada de ayuda, porque ya no tiene, quien por ella. El esposo murió, y ustedes ya oyeron todo. Así que, si alguien quisiera apoyarles, con unos dos líos de lámina, pues, puede hacerlo. Ya oyeron, ella no pide casa de blog, porque, ella dice algo provisional. Entonces, se pueden comprar horcones de madera, lámina nueva, y, pues, se echan da. Cualquier ayuda, pueden hacerlo. Ya saben, nuestro número, 32, 24, 41, 23. Y, pues, será un gusto nosotros, allá, atender sus llamadas, y ver qué podemos hacer por ello, don María. Así es, claro que sí, amigos, pues, si está en nuestras manos, ¿verdad? Apoyarla, hay que apoyar a doña Marta, pues, una persona, ¿verdad? Muy humilde, y, pues, lo necesita, ¿verdad? Claro. Como está su casita, ya que se cae la lámina. Así que, doña María, doña Marta, perdón, este, vamos a dar tiempo. Está bien. Vamos a esperar unos días, espero en Dios, ¿verdad? Que este video pueda impactar a muchos corazones. gracias. Y, si no, pues, vamos a ver qué hacemos por usted. Pero, yo lo que sí le digo, es que ha hecho la mejor decisión de pedir ayuda. Ya verá, Dios le va a proveer. Así que, muchas gracias, nosotros nos vamos, ¿qué chabelita? Gracias ahí por hablar, por tu mamá. Bueno, feliz día. Bueno, nos vamos entonces, Mari. Así que, amigos, nosotros nos vamos. No sé, espero en Dios pronto volver, pero ya con láminas, ¿verdad? Así que, bendiciones y hasta la próxima. Hasta la próxima.